Y la asamblea aprobó en segundo y definitivo debate el paquete de reformas tributarias contenidas en la ley de equilibrio de las finanzas públicas. Según el gobierno, con ello se recaudarán 350 millones de dólares para compensar la caída de ingresos por los bajos precios del petróleo. Cero blancos, tres abstenciones. Ha sido aprobado el proyecto de ley orgánica para... Los 93 votos, todos del bloque de país, aprobaron la ley orgánica para el equilibrio de las finanzas públicas. Iniciativa que reforma cinco leyes y establece impuestos focalizados. Se realizaron muchos cambios, cambios que básicamente obedecen también a la serie de intervenciones de los asambleístas y también de otros sectores productivos que acudieron a la comisión. Una contribución para prevenir el sistema de salud y que esto vaya también en beneficio del pueblo ecuatoriano. En el caso de las bebidas alcohólicas, la cerveza industrial sufrirá un incremento de 12 centavos en las botellas grandes y seis en las pequeñas. Para las bebidas azucaradas, el incremento será de 17 centavos cuando en un litro hayan más de 25 gramos de azúcar. Aparte de ello, también se ha puesto que los cigarrillos, inmediatamente cuando entre en vigencia la norma, cuando se publica el registro oficial, pasen a costar 12 centavos más por unidad. Los gobiernos autónomos descentralizados recibirán las asignaciones estatales ancladas a los ingresos reales del presupuesto, pero se hizo también una excepción con la provincia de Manaví y el sur de Esmeraldas, debido a la calamidad generada a partir del terremoto de la semana pasada. Este año 2016 se le mantiene el presupuesto aprobado para ello en la Asamblea Nación. Sobre la salida de capitales se estableció límite de mil noventa y ocho dólares para el efectivo que puede llevarse cada viajero, pero se incluyeron disposiciones para incorporar trescientos sesenta y seis dólares por cada menor de edad que viaje dentro del mismo grupo familiar y la exención total de límite para los estudiantes que cubran estudios superiores en el extranjero. Daniel Montalvo, Gama Noticias.